Los hechos fueron grabados por cámaras de una empresa de vigilancia, donde se muestra cómo esta pareja torturó y dio muerte a un perro en la localidad de Lerse, comuna de Portomont. Con ensañamiento y sila más mínima piedad, maltratan a este animalito durante 32 minutos, usando patadas y una cuerda para ahorcarlo. Luego lo meten en una bolsa para tirarlo entre unos matorrales en un sitio eriazo. La agrupación, albergando un amigo, no quedó indiferente frente a esta situación y presentó una denuncia ante la PDI para que se sancione a los responsables. Pocas veces hemos visto un caso de maltrato que sea tan cruel. Duró mucho tiempo este maltrato. Fueron dos personas que se ensañaron con este animal y se reían. Y eso nos da cuenta a nosotros que deben tener algún problema muy, muy grave. Ese animalito sufrió más de lo que debería haber sufrido, resistió mucho y ni siquiera se defendió. Hoy lo que buscan es el apoyo de la ciudadanía para identificar a esta pareja. Sabemos que viven en Lerse porque al sector donde fueron a matar a este perrito no es de fácil acceso. Entonces son personas que conocen el sector. Necesitamos que se sancione esto y fuertemente. También estamos estudiando interponer una querella y buscar la mayor sanción que contempla la ley. Lamentablemente la violencia ejercida contra animales es más recurrente de lo que uno pensaría, reconoció la dirigente animalista. Hemos visto muchos casos de maltrato, no solo acá en Puerto Montt, sino que también en otras ciudades lo hemos visto, como el caso de Cholito. Acá en Puerto Montt el caso del perro Matías que fue golpeado con un hacha en la cabeza. Hemos visto casos de maltrato en zona rural que no hemos difundido, pero que han sido también bastante crueles. Entonces queremos que se endurezcan las penas porque la gente se siente con la impunidad de cometer estos delitos. En este caso la vocera apunta al ensañamiento y frialdad con que actuaron estas personas y que hace presumir que no sería la primera vez que realizarían este tipo de maltrato. La dirigente también valoró la colaboración de carabineros y de la PDI e hizo un llamado a la comunidad a actuar proactivamente para evitar que estos hechos se repitan. Asimismo recordó que en caso de identificar a los responsables de este cruel maltrato pueden hacer llegar los antecedentes en forma reservada a la agrupación.